Preguntas y respuestas, escribinos cualquier duda, lo que te haga falta, escribinos acá, acá debajo, en cualquiera de los videos, y cada vez que nos llegan te vamos a contestar, fíjate esto, aquí hay algo de Daniel, te agradezco muchísimo Daniel, nos está diciendo, siempre estamos aprendiendo en la vida, es así, Daniel estuvo en una situación de vida o muerte, y gracias a Dios salió muy bien, así que Daniel, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, acuérdense, estamos continuamente viendo, quiero analizar un temita sobre la empática historia de persuasión, pero antes, quiero agradecer a Estela, muchas gracias, a Marina, muchas gracias por tu trabajo, el tratamiento silencioso, arma letal del narcisista, siempre tenemos que tener pendiente eso, el tratamiento silencioso, cuando alguien te moleste con el silencio, cuando alguien esté jugando con eso, cuando no te contesten, puedo decirle, mira, el hecho de que no decidas, es una decisión, siempre, porque hay gente que busca eso, el hecho de que no decidas es una decisión, este, Marina, Díaz, muchas gracias, el tratamiento silencioso, bueno, el que tema me interesaría ver, quería mostrarles, este, ya mismo, yo creo que tenemos que siempre seguir hablando sobre esto, en este tema, en este tema, de cómo voy a comprender, cómo voy a trabajar al negociar, la necesidad y el problema son los dos elementos que te van a identificar el dolor de la persona, y ahí es donde tienes que invertir tiempo, invertir tiempo en conocer más de lleno cuál es la necesidad de la persona, porque eso te va a ayudar, eso te va a ayudar a ser un mejor negociador, negociador, los mejores negociadores son las personas que entienden a la contraparte, no a la inversa, tenés que entender, tenés que saber cuál es, dónde está, cómo podemos ayudarte, eso es lo que vos tenés que entender, eso es comprender, mucha gente se saltea esta parte, el narcisista se la saltea totalmente, no le interesa para nada esto, lo que quiere ir es directamente, qué le vas a dar a él, cómo cierra él, entonces, este, déjalo, el narcisista, vos tenés que dejarlo que hable, que hable, que comprenda, y con cualquier persona, lo más importante siempre es comprender para ser comprendido, busca comprender, busca esa parte, una vez que comprendemos, no es cierto, la necesidad y el problema en el problema, no es cierto, Albert Einstein nos dice, si yo tuviese una hora para resolver un problema, invertiría 55 minutos en entender el problema, y 5 minutos en ponerlo en acción, entonces, entender el problema es algo que tenemos que prestar muchísima atención, trabajar en eso, esforzarnos, el buen negociador es una persona que está continuamente investigando y viendo distintas formas de cuál es la mejor forma de trabajar, no se olviden, pueden bájenlo ya, pueden comprar el libro, nunca temas negociar, lo pueden comprar en Amazon, lo pueden bajar, nunca temas negociar, son los 7 principios, estos 7 principios son exactamente, son estos 7 pasos, o sea que va acá, la necesidad, problema, no es cierto, la propuesta, pedir, y en algo, acá hay algo muy interesante, ¿ves el tema de la propuesta? Pues hay que la propuesta, mucha gente cuando llega a la propuesta, ¿qué es lo que hacen? es, dicen lo que dice el PowerPoint, dicen lo que ellos querían, no, la propuesta quiere, es, lo que yo le voy a pedir, lo que yo voy a empezar a hablar, lo que voy a proponer, en base a lo que él habló, en base a lo que yo acabo de escuchar del problema, ahí es donde yo conecto mejor con la gente, el gran problema de muchos negociadores, es que después de escuchar todo, y nos pasaba hoy, estábamos con una gente, y después de escuchar todo, veíamos que la persona directamente no escucha, hay gente que no escucha, lo único que quería hacer es contestar, quería hablar, entonces daba su propuesta, sin entender lo que le acabamos de decir, y acabamos de decir, pero te acabamos de decir tal cosa, que nosotros no estamos interesados en esta parte, y lo me estás repitiendo de nuevo, o sea, que la propuesta, cuidado, seamos sensibles en la propuesta, investiguemos en la propuesta, lo que el otro, lo que otro quiere escuchar, lo que quiere vivir, lo que quiere, y en base a eso, utilicemos eso, y de ahí, nunca te olvides, después de una buena propuesta, siempre tenemos que pedir, ¿para qué?, para obtenerse no, para obtener lo que no les gusta, para lo que sí, y empezar a trabajar, si dice que sí, fantástico, pero si dice que no, yo tengo las objeciones, ya entiendo, ya puedo empezar a trabajar en todas esas objeciones, y de ahí avanzo, ¿no es cierto?, ese es la comprender, planear la etapa dos, y cerrar, avanzo, ¿cómo voy a avanzar?, voy a avanzar en tres partes, resultado, no arreglo, y escribir, pero antes, antes de darte eso, vos sabías, ¿no?, que para poder negociar, vos tenés que estar haciendo esta hoja, esta hoja está acá abajo, la podés bajar, la podés bajar acá, son las 10 preguntas más importantes, las utilizamos todo el mundo, las utilizamos por negociaciones de 20 millones de dólares, de 10 mil dólares, de mil dólares, de 100 dólares, descubrí estas 10 preguntas, se adaptan, entendélas como son, fíjate lo que tenés que trabajar, focalízate en esto, en entender esto, es clave, ¿por qué?, porque la persona que sabe, que comprende, que se preocupa por entenderse a sí mismo, en la preparación, es la persona que puede escuchar, que puede entender, que puede utilizar empatía, que puede descubrir lo que quiere el otro, entonces, si yo todavía no sé lo que yo quiero, pero cuando el otro propone, yo estoy dudando, estoy pensando en mi cabeza, entonces, ayuda a tu cabeza que trabaje bien, ponela a tu cabeza que trabaje justamente para lo que más te sirve, es entender al otro, si estamos jugando las cartas, vos y yo, y yo te puedo leer las cartas, ¿quién gana?, ¿quién gana?, yo voy a ganar, pues yo te puedo leer las cartas, ¿querés leer las cartas a tu contraparte?, para vos poder ver, poder saber lo que es el ganar-ganar, hace esto, prepárate de antemano, bájalo acá a esta hoja, y todos los martes está el masterclass, los masterclass, los damos para todos los hispanos en España, ni todo Latinoamérica, desde acá a Estados Unidos, para que todos los hispanos nos unamos y aprendamos sobre negociación, ¿no?, es clave, una de las principales habilidades que podemos adquirir como líderes, entonces, estamos acá, estamos en la parte de planear, y vamos a la parte de cerrar, en la parte de cerrar, ¿cómo ves?, los resultados, ¿qué son los resultados?, es muy claro, el tema de resultados es justamente, es lo que todo el mundo compara, y entonces, yo quiero que en los resultados, yo le voy a mostrar, después de pedirle, le voy a mostrar los resultados, comparándolos con algo que a mí me sirve, para que él lo compare, no, porque si vos haces esto, fíjate, vas a obtener esto, esto, lo otro, todo el mundo compara, entonces, miralo en el libro, está ahí, es un capítulo entero, cada uno de estos principios es un capítulo entero, y entonces vas a entender cómo los genios utilizan, acá doy un ejemplo espectacular de The Economist, ¿la viste de la revista Economist?, bueno, acá doy un ejemplo espectacular, te digo, tenés que leerlo, vas a ver lo que es, más y más y más empresas utilizan este sistema, de mostrar los resultados que uno quiere, para que el otro decida, ¿no es cierto?, en base a lo que uno quiere, y de ahí vamos al no arreglo, ¿qué pasa si no hay arreglo?, ¿qué pasa si no te gusta?, y de ahí vamos a escribir la victoria, el no arreglo es, bueno, si no haces esto, voy a trabajar con tu competencia, si no haces esto, los políticos utilizan muy bien esto, los políticos son genios en esto, tenemos que utilizarlo, en todas nuestras negociaciones tenemos que usarlo, tenemos que saber, y el principio número 7, que es escribir su victoria, es la victoria de la contraparte, si vos vas preparado a explicarle a la contraparte, lo bueno, las cosas que estás haciendo, es cuando un mejor resultado vas a tener, ¿por qué?, porque la implementación es lo más difícil, y si vos vas preparado a decirle, a mostrarle en la implementación, las cosas que vas a hacer, fantástico, ahí es donde vas a obtener mejores resultados, todos los martes nos reunimos acá, en los masterclass, y si te interesa hacer VIP, los VIP se les entrega cada viernes, después de cada martes, se les entrega 6 páginas, con los puntos más importantes de que se hablaron, de esa forma, estamos viendo, estamos aprendiendo nuevos libros, y no te hace falta leerlo, te ayudo con eso, te pongo los puntos claves fundamentales para trabajar, para elaborar y para seguir creciendo, que es una de las partes más importantes, por la cual nos juntamos acá en el Instituto de Negociación, por eso, el libro, Nunca temas negociar, está en Amazon, te doy acá abajo, es gratis, el masterclass es gratis, si te interesa estar en contacto directo conmigo, entra al VIP, y también no te olvides de bajar esta hoja, todo esto para ser un mejor comunicador, para ser una persona que le interesa, ¿no es cierto?, y quiere crecer, porque los líderes son gente que están siempre creciendo, ¿o no?, entonces, las tres etapas de toda negociación, acá en preguntas y respuestas, es comprender, planear y cerrar, esas son las tres etapas, muchas de las preguntas son estas, y me dicen, ¿pero por qué no está el tema de la preparación?, porque la preparación, yo me preparo para una negociación y tengo que vivir las otras tres etapas en cada una de las negociaciones que yo tenga, entonces, la preparación en sí no es como una etapa más, la preparación es algo genérico, que yo lo hago siempre, continuamente, y de ahí voy, a cada negociación, sí, te tengo que comprender, si yo negocio con vos, tengo que comprender, planear y cerrar, pero es distinto a ese negocio con Juan, a ese negocio con Estela, es distinto, siempre va a ir cambiando, perfecto, vamos ya mismo a ver otro video sobre cómo mejorar en todo el tema de negociación, un fuerte abrazo y vamos ya mismo, quiero que ya veamos esto, porque esto te va a ayudar a ser líder, los líderes son las personas que siguen mejorando paso a paso, porque esta es la habilidad más importante de todo gerente, de todo líder, de toda persona que quiere una independencia, no solo financiera, pero sino también de relaciones. Fuerte abrazo, vamos ya mismo a ver acá mismo, clique acá.